El propio Ministerio de Economía y la Vicepresidenta Económica del Gobierno de España avala todas las medidas que estamos tomando y nos anima a seguir recortando en materia administrativa. Curiosamente, desde Baleares, el mismo partido político, con otras caras, critica y cuestiona lo que el Gobierno nos anima a hacer cada vez con mayor rapidez. Eso es un plan de mejora, un plan de racionalización, un plan que permite que el sector público instrumental pierda ese peso y ese lastre que es el que condiciona precisamente que la salida de la crisis no se pueda hacer como se tiene que hacer. Nosotros estamos, vuelvo a repetir, para tomar decisiones y cuanto más rápidamente se tomen decisiones, más rápidamente saldremos de la situación de crisis. Hay que actuar en la propia administración. Las familias se han ajustado al cinturón, las empresas han ajustado todas sus estructuras, nosotros tenemos que ajustar la administración. Por lo visto hay alguien, ustedes sabrán quién es, pero por lo visto hay alguien que no se ha dado cuenta de que estamos en situación de crisis. Y por lo visto hay alguien que sigue pensando que aquí hay que vivir como se vivía hasta la fecha y que a nadie le toquen lo suyo. Las cosas han cambiado. Este gobierno tiene que tomar medidas que son difíciles y que las asumirá, las está tomando y las seguirá tomando con valentía. Decisiones que no afectan a ningún colectivo ni van contra nadie en concreto, sino que tienen la intención de salir de la crisis. Decisiones